Bueno, avanzamos por acá, Grupo Los Generales. Soy un hombre precavido, soy un hombre desconfiado, y es tan rica el asunto, en el negocio en que ando, para comprobar que anda metido hasta el cuello, en muy malos pasos. Yo les pongo inteligencia, como me enseñó Arturón, lo que se dice enemigo, tantas veces no lo son, con sus manos traicioneras saludan y abrazan al cien mil señores. Tantos valientes son muertos, la confianza los mató, La traición ya tiene grado, ahora es una profesión, su materia es la mentira, la cobardía y la ambición, saber matar es maestría, por la espalda es mejor, pero al verse despiertos, yo no fui de su canción, su verbo es la excelencia, la vida les salva en una ocasión. Yo les pongo inteligencia, como me enseñó Arturón, los que te dicen amigos, tantas veces no lo son, con sus manos traicioneras saludan y abrazan al cien mil señores. Tantos valientes son muertos, la confianza los mató, la traición ya tiene grado, ahora es una profesión, su materia es la mentira, la cobardía y la ambición, saber matar es maestría, por la espalda es mejor, pero al verse despiertos, yo no fui de su canción, su verbo es la excelencia, la vida les salva en una ocasión.